Bueno, pues lo que vamos a ver aquí, sí, parece una dona, una dona de los de Homero Simpson, de los de Homero, es este fenómeno, vean ustedes, miren, igualito una dona. Este es un huracán que viene por ahí de, no viene para México, va a estar en Atlántico, por ahí de la otra semana. Pero me sorprende la forma en que pronostican, o sea, la forma en que calculan que será la formación del ojo enorme, ¿no? O sea, vamos a ver si se da, déjenme me alejo para que vean dónde va a estar desarrollado, ahí está, ¿no? Pero hicieron la dona perfecta, la dona perfecta, este, va a estar solito por ahí dando vueltas en Atlántico, no parece que vaya a venir a Estados Unidos, al Caribe o a México. Parece que va a estar como por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, este, pero como quiera lo estaremos observando. Esto, insisto, será hasta la otra semana, pero normalmente buscamos como adelantarnos a observar fenómenos para advertirles cuando vemos que viene uno ahí para uno de los países que nos ven. Pero en esta ocasión no parece ser así, por lo menos hasta el momento. Y si observamos lo que dice el Atlántico, no es Kate, el que estábamos viendo ahorita, es este fenómeno que apenas está en formación, ¿sí? Que tiene un 90% de posibilidades de formarse y que va a ir avanzando desde acá. Veremos si es que avanza hacia Estados Unidos, pero parece que no, vamos a ver. Por otro lado, Kate es tormenta tropical, en estos momentos está en el Atlántico, vamos a ver su avance. Miren, pues es hacia el norte. O sea que difícilmente la vamos a ver afectando alguna zona, algún territorio, tal vez lluvias allá para Canadá, ya veremos. Pero de entrada no parece ser un fenómeno muy importante. Aida es una depresión tropical y hay otro fenómeno que hay que observar que está formándose en Centroamérica, que no parece vaya a ser huracán, por lo menos al momento. He estado revisando cuál será el movimiento de ese fenómeno. Podría traer lluvias importantes para Centroamérica, este fenómeno que está formándose, pero pues nos puede dar la sorpresa. Miren, ahí va el fenómeno, se va deshaciendo por ahí del viernes que sigue en Yucatán, en lo que es la península de Yucatán, allá en Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, Chetumal, con lluvias, 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 nada más. O sea, ese sería el fenómeno. Realmente no parece ser muy, muy fuerte. Hacia el Pacífico, para los próximos cinco días no se espera nada, absolutamente. O sea, la noticia es que no hay noticia, ¿no? O sea, por lo menos para el Pacífico no hay noticia. Pero bueno, es un descansito, ¿no? Un descansito del Pacífico que se tranquiliza un poquito. El Atlántico es el que anda bien activo. Eso sí, como quiera, para el Pacífico sí que habrá actividad en cuanto a lluvias. Eso no se termina. Me refiero a fenómenos, pues, grandes, ¿no? Tipo huracanes o depresiones tropicales, cosas así. Como quiera, el día de mañana, martes, vemos que México va a tener bastante actividad en cuanto a lluvias. Y ahorita vamos a Centroamérica y a Estados Unidos, que también van a estar, pues, bastante activos también. Así que, bueno, vamos a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y después nos vamos a Estados Unidos, Centroamérica, como todos los días. Y al sur de América también, obviamente, ¿no? Para ver cómo, qué se espera, ¿no? En ese sentido. Mañana, por cierto, ojo, pues, va a regresar el calor otra vez contundente para el noroeste otra vez, ¿no? Digo, si es que algún día se fue, porque realmente siempre está súper caliente. Digo, mañana, el último día del mes, ¿cómo va a estar 31? Bueno, pues, todavía quedarán algunos posibles remanentes, quedarán algunas lluvias que se van a ir extendiendo en buena parte del país. Los estados que mañana tendrán más lluvias serán Sonora, Sinaloa y Chiapas. Tendrán hasta 150 milímetros, pero por otro lado, de agua, obviamente, lluvias. Los siguientes estados que tendrán más lluvias serán, pues, bueno, lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Veracruz, con hasta 75 milímetros de lluvias. Intervalos de chubascos para Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. También habrá chubascos en Baja California. Muy buena noticia para Baja California, al menos chubascos posiblemente. Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También con algunos pequeños chubascos. Las temperaturas más altas serán el día de mañana para Baja California. Por el tema de las lluvias sonora y Sinaloa no tendrán tanto calor aparentemente. Y hacia Coahuila, Tamaulipas y Yucatán también habrá bastante calor. En general estará relativamente fresco y muy nublado el país el día de mañana. En Estados Unidos sigue el tema de los incendios en California. Vemos que pues hay o ha habido últimamente muchos vientos en esta zona del norte de California. Y pues esto no ayuda, no ayuda a que, vean ustedes, no ayuda a que se terminen los incendios. Al contrario, los complica un poco más. Esperemos pronto les lleguen lluvias. Los incendios son en buena parte del oeste, incluyendo Canadá, incluyendo el estado de Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Utah, Arizona y obviamente California. Por otro lado, también para Dakota del Norte, fuertes vientos para Dakota del Sur también. Y los vientos que todavía quedan por el fenómeno de Aida en esta zona continuarán el día de mañana. Alabama, Mississippi, Georgia, toda esta zona, Tennessee, Kentucky, tendrán fuertes vientos. Y por cierto, lluvias intensas todavía mañana por Aida o los remanentes de Aida. Y Nueva Orleans, que por cierto, seguirá con lluvias y eso será complicado para pues el inicio de la recuperación de este fuerte suceso de Aida. Por cierto, Florida también tendrá lluvias puntuales intensas. Centroamérica como bueno, pues lo que es Cuba, Jamaica con lluvias. Pero República Dominicana y Costa Rica y Puerto Rico estarán sin problemas, sin lluvias. Centroamérica, oigan, pues mucha actividad, sobre todo Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, bueno, pues todos, ¿no? Belice, bueno, Belice no, fíjese, Belice no tanto. El Salvador sí que va a tener también lluvias, pero sobre todo Costa Rica, Panamá con posibles tormentas mañana martes. Por cierto, también al sur de América lluvias muy intensas por momentos serán lluvias puntuales, sobre todo la intensidad será más para la costa de Colombia hacia el Pacífico y hacia el Caribe. Pero en un poquito más hacia el sur de América, bueno, Bolivia, Paraguay, Uruguay sin posibilidades de lluvia o muy pocas posibilidades, muy leves. Norte de Chile, norte de Argentina también sin gran problema, pero Ciudad Santa Rosa, Mar del Plata, toda esta zona tendrá posibles chubascos, algo de lluvia en esta región. Y por cierto, pues en el tema de temperaturas empieza a darse las temperaturas muy calientes en Paraguay y en el norte de Argentina empieza a cambiar ya en las temperaturas. Así que bueno, pues así va a estar el día de mañana América en cuanto a en cuanto al clima, ¿no? Vamos pues ahora sí a los comentarios. Gracias.